Los dorados años 30 de la Patagonia. La industria de las pieles parecía llegar para quedarse, como un lucrativo negocio en la estancia de Chile y Argentina. Cientos de visones fueron traídos del hemisferio norte exclusivamente para este emprendimiento. Sin embargo, este no prosperó, los animales fueron liberados y echados a su suerte en el frío sur de América. Nada, musera, trepa árboles y se escabulla. Nada pareciera interponerse en su camino. Pesa no más de un kilo, pero tiene un apetito voraz. La fauna chilena nunca había visto algo como ellos. Caza aves nativas y de corral. Cuando entra un rellenero, mata todo lo que puede. No importa si es más grande que ellos, solo requerirá un poco más de esfuerzo. Su dieta, además, incluye huevos, peces, anfibios, roedores, reptiles, crustáceos e insectos. Prácticamente nada se le escapa a este pariente de los hurones. Se estima que desde su liberación, los visones provocarán más de 400 millones de dólares de enfermedades para el estado de los siguientes 20 años. Además, cuando de animales en peligro de extensión se trata, este pequeño carnívoro amenaza con extinguir a varias especies endémicas, ya sea comiéndoselas o transmitiéndole enfermedades. Y es que hasta el ser humano puede verse afectado, ya que son transmisores del COVID-19. Las redes nos permiten abarcar oportunidades. Las redes territoriales son una estrategia que han involucrado a actores locales y académicos, científicos y campesinos. El Programa de Desarrollo de Acción Local de los Muermos, el Laboratorio de Ecología de la Universidad de los Lagos, distintas universidades y organizaciones se han unido para investigar soluciones que permitan a los agricultores y quienes cuidan al río Mauín, atrapar visones y contribuir a la conservación de los recursos naturales de la Patagonia chilena. Te invitamos a ser parte del cambio, a ayudar a controlar estos animales invasores. Si ves a un visón, llama al Servicio Agrícola Ganadero. Cuida la fauna nativa e infórmate de su protección. El futuro del sur de Chile y su medio ambiente está en tus manos. ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.